Mira quien va la continúa dando de que hablar, después de Kirin Avae va a abandonar a la competencia por un dolor que aseguró no le permitía ni caminar, otro participante se lesionó. Se trata del conductor Paul Stanley, quien en su interpretación del domingo pasado sufrió un accidente en plena presentación, sin embargo, como todo un profesional terminó su número musical y después fue trasladado en silla de ruedas al doctor. Durante la transmisión del jueves del programa Hoy, los compañeros de Paul Stanley confirmaron que el accidente fue más grave de lo que se vio en pantalla, pues Paul sufrió un esquince de segundo grado. Paul fue atendido de inmediato, tiene esquince en segundo grado, punto punto punto, él nos están informando que no durmió en toda la noche, trae la presión de toda la competencia, del cansancio porque lo hemos visto aquí muy cansado. Galilea Montijo, quien también ha participado en otras emisiones del reality, envió un contundente mensaje a su compañero, pues ella padeció una situación similar y le hicieron bailar en silla de ruedas. Paul, primero es la salud, espero que no te pongan a bailar en silla de ruedas, mi querido Paul, no sabes lo que es, te lo digo por experiencia. Ante la lesión del conductor de Hoy, uno de sus compañeros de programa podría entrar a suplirlo a la competencia en lo que se recupera y se trata nada más y nada menos que de Pedro Prieto. Prieto acudió al programa de San Nick Berman como invitado y ahí, la periodista dejó entrever, que sería Pedro quien podría ocupar el lugar de Paul Stanley en Mira Quién Baila, que gane el que tenga que ganar, refiriéndose al reality. Aparte, estás también ahora supliendo a Paul Stanley porque se lesionó hoy. Ante la indiscreción cometida por San Nick, Pedro Prieto intentó disimular la pregunta y la evadió sutilmente sin negar esta posibilidad. No, hasta la fecha nada, yo sé que dentro de la producción tienen ganas de que yo haga un baile en estas últimas galas e igual puede ser una sorpresa. ¿Te gustaría que Pedro Prieto supla a Paul Stanley? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.